En la profundidad de una villa lejana Se esconde la leyenda de un capo y su hermana Su hermana era muy bella, más que las estrellas Pero su hermanito era muy malito Nadie se atrevió nunca a pedir sus manos Por miedo que él estaba de su hermano A pesar de ser tan bella, la hermana está enferma Enferma de soledad, que calamidad Un día que el hermano tuvo que salir En un viaje lejos a otro país Ella conoció a alguien que la sorprendió Demostró las cosas que ella nunca vio La poseyó el amor La poseyó el amor No estaba enferma, estaba aburrida Y el amor la volvió a la vida La, 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 la La cose yo, el amor 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 No estaba enferma, estaba aburrida Y el amor la volvió a la vida La cose yo, el amor La cose yo, el amor No estaba enferma, estaba aburrida Y el amor la volvió a la vida No estaba enferma, estaba aburrida Y el amor la volvió a la vida